...amanecer ...se forma una revamparanta que se junta en cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez Quizá hay grita, aquí está el super que no se da lo que mandó no se sabe que fue el hombre Una mañana dormía y corriendo perdigués ...a última que decía ¡Ay, tú y me llené de ti, tres! ...en toda la boquilla y no se sabe ...en todo el pueblo ...en todo el pueblo ¡Fuego! ¡Ay, mí me llené de ti, tres! ¡Qué me llené de ti, tres! ¡Ay, mí me llené de ti, tres! ¡Qué me llené de ti, tres! Y no te acuerdas, no te acuerdas. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!